Levanta su mano allí donde está Eres bienvenido Señor a este lugar Nos deleitamos en ti Señor y en el sonido de tu voz Anhelamos ver el fuego descender Y esta casa ver llenada como en el Pentecostés Deseamos que tu gloria venga aquí una vez más Que las fuentes de los cielos se abran ya Y que el río de tu gracia inunde todo este lugar Deseamos que tu gloria venga aquí una vez más Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Ven a este lugar Ven a este lugar Que las fuentes de los cielos se abran ya Que el río de tu gracia inunde todo este lugar Deseamos que tu gloria Deseamos que tu reino venga aquí una vez más Una vez más Una vez más Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Puedes ser tu santo con tu fuerza y con tu poder Y manifiestate Señor Con tu gloria y con tu poder Tú eres bueno Dios Derrama de tu fuego aquí Ven a salir dentro de mí Derrama de tu fuego aquí Una vez más Una vez más ¿Cuántos pueden declararlo conmigo? Derrama de tu fuego aquí Ven a arder, ven a arder dentro de mí Derrama de tu fuego aquí Una vez más Una vez más Queremos tu gloria Queremos tu gloria Queremos tu gloria Ven a este lugar Ven a este lugar Queremos Queremos tu gloria Queremos tu gloria Ven a este lugar Ven a este lugar Hoy queremos tu gloria aquí Señor Tu gloria que lo inunda todo Tu gloria que lo cambia todo Tu gloria que transforma el corazón No nos queremos apartar de Ti, Papá Tú me rodeas con Tus cantos de amor Tú me rodeas con el sonido de Tu voz Hoy podemos sentir Tu gloria aquí Hoy declaramos que los ángeles adoran con nosotros Hoy declaramos que el cielo se establece aquí Y nos deleitamos en Su gloria que lo cambia todo Que lo llena todo Gracias Señor Cambias toda la atmósfera Llenas este lugar Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Abres el cielo sobre mí Llenas con Tu poder Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Cielos se abren hoy Llueve de Tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Vienes con poder Fuego arde en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Cambias toda la atmósfera Cambias toda la atmósfera Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Abres el cielo sobre mí Llenas con Tu poder Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Cielos se abren hoy Llueve de Tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Vienes con poder Fuego arde en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Cielos se abren hoy, llueve de tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Vienes con poder fuego Espíritu Santo Cielos se abren hoy, llueve de tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Vienes con poder Espíritu Santo, llena este lugar Llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Espíritu Santo, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Levanta tu mano allí donde estas El cielo se mueve aquí Aumenta mi fe Más allá de lo que pueda hacer Decido creer Mis cargas pongo a tus pies Ostrado me acercaré Tu manto tocaré Dios conoces mi aflicción En ti descanso Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Dios de milagros Dios de milagros Ven a este lugar Ven a este lugar Y tócame, aumenta mi fe ¿Cuántos puedes decirle más allá de lo que pueda ver? Más allá de lo que pueda ver Decido creer Mis cargas pongo a tus pies Mis cargas pongo a tus pies Postrado me acercaré Tu manto tocaré Dios, conoces mi aflicción En ti descansar Dios de milagros ¡Dios de milagros! ¡Ven a este lugar! ¡Dios de milagros! ¡Dios de milagros! Ven a este lugar, ven a este lugar y tú también Solo en ti confío, no me dejarás Que aún desde la muerte me levantarás Solo en ti confío, no me dejarás Que aún desde la muerte me levantarás Solo en ti confío, no me dejarás Que aún desde la muerte me levantarás Solo en ti confío, no me dejarás Que aún desde la muerte, Dios de milagros Ven a este lugar, ven a este lugar Dios de milagros, Dios de milagros Ven a este lugar, ven a este lugar Dios de milagros, Dios de milagros Ven a este lugar, ven a este lugar Ven a este lugar, ven a este lugar Y tócame, lléname, y sáname, sí La palabra de Dios dice que había un estanque Que cuando un ángel descendía del cielo y lo tocaba Las personas eran sanadas El estanque de Dios y las aguas de su espíritu Se están moviendo en este lugar Y aquel que extienda su mano Y entre en el mover de las aguas Recibirá sanidad Aplausos 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 Levanten su mano allí donde está Vamos con sus palmas arriba Así que se escuche bien fuerte Y los que son libres para lanzar Pueden hacerlo con nosotros ¡Aleluya! Escucho el sonido De un pueblo redimido Que trae alabanzas hoy aquí Escucho el estruendo De ángeles del cielo Que han descendido para estar aquí Declaramos Ven con poder y gloria Llena este lugar Cielo y tierra te adorarán El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria Cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria Cantamos gloria ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Escucho el sonido De un pueblo redimido Que trae alabanzas solo a ti Escucho el estruendo De ángeles del cielo Que han descendido para estar aquí Ven con poder y gloria Llena este lugar Llena este lugar Cielo y tierra te adorarán El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria Cantamos gloria Con gozo hoy cantamos gloria Cantamos gloria Cantamos gloria Vamos a levantar su voz Cantamos solo a ti Cantamos gloria 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 El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria, cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria El cielo se ha acercado hoy aquí Cantamos gloria, cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria ¿Cuántos pueden dar un aplauso bien fuerte? Y celebrar que Cristo vive Dígalo conmigo Yo no escucho al tabernáculo de adoración decir Vamos, levanto tu voz y declaro conmigo Vamos, vamos, vamos con brazos El cielo, el cielo se ha acercado hoy a ti Cantamos gloria, cantamos gloria Con gozo hoy cantamos para ti Cantamos gloria, cantamos gloria Palmas y alabanzas al que vive Cantamos gloria, cantamos gloria Cantamos gloria, cantamos gloria Cantamos gloria, cantamos gloria Será tan fuerte que en sus palas nos envolverás Y nos bautizarás El mundo cantará El ciego hoy verá Cadenas se romperán Su espíritu aquí está Espíritu 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 Da en tu presencia Haz como quieras En este lugar Espíritu Espíritu Da en tu presencia Haz como quieras En este lugar Vamos, levanta tus manos Y deja que el Espíritu sea en tu lado Porque quiero ser en tu vida Vamos, siga a entrar, da la libertad, da la libertad Como en el que te goces Ven y hazlo otra vez Derrábate en tu gloria 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 Espíritu 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 la tierra y con ella creó dependencia a él en mí traduce mi silencio en adoración al Padre la ausencia de mi presencia revela a su persona fue el encargado de producir el milagro en el siervo del centurión cuando sólo Jesús envió la palabra multiplicó aquellos panes y peces cuando Jesús dio gracias despertó a Lázaro después de cuatro días de muerto y cuando sólo Jesús dio gracias él estuvo ahí sí él estuvo ahí para crear el universo para inspirar al detalle cada letra de la Biblia él estuvo ahí para darle aliento al salvador de mi vida él estuvo allí para llenar aquel aposento y sembrar la semilla del evangelio él es la fuerza de mi debilidad él es la paz en mi tormenta él es aquel persona que puede levantarme cuando estoy caído él es la columna en mi desierto él es el fuego en mi infierno él es sí él es como fuego como aliento lo he conocido como paloma y aún allí aún allí se ha gozado mi alma porque no me ha dejado solo ha demostrado que su compromiso conmigo es el hacer que cada día de mi vida pueda verlo como mi consolador si él estuvo allí con Jesús si él caminó cada paso con los discípulos que no era hoy en ti que no era hoy en ese lugar que no es capaz de hacer en cada vida cuando conocieron cuando conocieron que en la habilidad tuya él fue tu fuerza en la caída tuya él fue la mano hoy él se está revelando porque vamos a ver nuestra vida el más grande y majestuoso y regalando espiritu 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 trae tu presencia haz como quieras en este lugar otros pueden levantar su voz y declarar con nosotros Espíritu Trae tu presencia Haz como quieras En este lugar Es finirlo Es finirlo Amor 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 Gracias. 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 Con un lado, aquí en la tierra, como en el cielo Dios. Trae Tu presencia a este lugar, y nosotros cantamos. En el cielo, en la tierra, cantaremos, cantaremos 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 Ven y trae a tu reino aquí, Señor Tú te mueves con poder, no podemos parar de adorarte Queremos ver tu reino, queremos ver tu gran poder, Señor No pararemos de cantar, queremos ver tu gran poder, Señor No pararemos de cantar, que se abran los cielos hoy aquí Que venga, que venga tu reino sobre mí Que se haga tu voluntad aquí en la tierra Como en el cielo, aquí en la tierra Como en el cielo, aquí en la tierra Como en el cielo, aquí en la tierra Como en el cielo Dale ese aplauso de gloria a nuestro Señor Levanta tu mano bien en alto Que el favor del cielo te cubra en este momento Eres principio y fin Dios creador del universo Dios creador del universo Tus manos tomarán el control Estamos bien en ti Eres proveedor Eres proveedor Dios tú puedes sanar con tu aliento Todo puedes hacer Eres Rey sobre todo Dios Si tú estás Nada nos hace falta Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Él explodiste, Dios no puede salar Con tu aliento, todo lo que deshaces Eres Rey, sobre todo nos quedan Tú no sostenerás, si tú estás Nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, tú no sostenerás Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Aleluya 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 Jehová, diré el principio y fin Si tú estás, nada nos hace faltar Eres siempre fiel Grande es tu poder Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, si tú estás Jehová, ven, desciende aquí Jehová, ven, desciende aquí Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Si tú estás, nada nos hace faltar Jehová, ven, desciende aquí Jehová, Jehová, tú no Si tú estás Nada nos hace Teotras Vienes siendo aquí Si tú estás Viene como tu boca En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Solo sin más Si tú estás Nada nos hace Teotras Teotras Vienes siendo aquí Si tú estás Nada nos hace Teotras ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! En todo tiempo mi alabanza está desde mis labios Te alabaré, siento la fuerza de tu gran amor Te quema adentro, muy adentro lo imposible Haces real cada palabra, en mi cupida siento el fuego De tu gran amor, te quema adentro, muy adentro Te alabaremos, en todo tiempo Celebraremos el fuego de tu amor que arde en el flor Muy adentro Lo imposible, haces real cada palabra En mi cupida siento el fuego de tu gran amor Que arde dentro, muy adentro Te alabaremos, en todo tiempo Celebraremos el fuego de tu amor que arde dentro Muy adentro Te alabaremos, en todo tiempo Celebraremos el fuego de tu amor que arde dentro Muy adentro Eres rey poderoso, fuerte y grandioso No hay como tú cantamos Eres incomovible, fuerte e invencible Te alabaremos, en todo tiempo Te alabaremos, en todo tiempo Te alabaremos, en todo tiempo Celebraremos el fuego de tu amor que arde dentro El fuego de tu amor que arde dentro Te alabaremos en todo tiempo Celebraremos el fuego de tu amor que arde dentro Eres rey poderoso, fuerte y grandioso No hay como tú cantamos Eres incomodible, fuerte e invencible Te alabaré, cantamos Eres rey poderoso, fuerte y grandioso No hay como tú cantamos Eres incomodible, fuerte e invencible Te alabaré, Señor Que se abra el cielo en tu nombre Que calle el mar al oírte Que las montañas se muevan Y ladros del cielo desciendan Que enfermos en sanados Los sordos pueden oír Los paralíticos dancen Y toda la tierra te alabe Cae con fuerza aquí Toda tu gloria El fuego arde aquí En tu presencia Oigo sonidos del cielo Sentimos tu fuerza en el viento Has llegado aquí Has llegado aquí Has llegado aquí Toda la tierra Toda la tierra te alabe Toda la tierra te alabe Sentimos tu fuerza en el viento Sentimos tu fuerza en el viento Has llegado aquí Has llegado aquí Has descendido del cielo Tu espíritu está en medio nuestro Has llegado aquí Tú has llegado aquí Tú has llegado aquí Montañas moverás La tierra cantará Oye los sonidos del cielo Sentimos tu fuerza Has llegado aquí Has llegado aquí Has descendido Has descendido del cielo Tu espíritu está en medio nuestro Has llegado aquí Tú has llegado aquí Tú has llegado, te has quedado Y te amamos Señor Y te amamos Señor ¿Dónde está la gente que puede danzar para Dios? Yo no los veo, vamos con sus manos arriba Puedo ver tu gran amor Escalar montañas por mí Me llamaste a tu hijo soy Tu poder y gracia están en mí No te importan mis errores Olvidados en el mar están Con tu amor incomparable Por siempre celebraré Por siempre celebraré Danzaré Danzaré Gritaré Que tu amor es para siempre Que tu amor es para siempre Que tu amor es para siempre Tantaré No pararé Tu mueves montañas por mí Libra soy, libre soy De tu gracia De tu gracia cantar en vos Danzaré Danzaré Gritaré Que tu amor es para siempre Aleluya Tú eres bueno Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Puedo ver tu gran amor Escalar montañas por mí Me llamaste tu hijo soy Tu poder y gracia están en mí No te importan mis errores Olvidados en el mar Olvidados en el mar están Con tu amor incomparable Por siempre celebraré Danzaré Gritaré Que tu amor es para siempre Cantaré No pararé Tu mueves montañas por mí Libra soy Libra soy Libra soy Libra soy De tu gracia cantaremos Danzaré Gritaré Que tu amor es para siempre Gracias Señor Nos levantamos en tu presencia Y nos paramos de adorarte Danzaré, gritaré Que tu amor es para siempre Cantaré, no pararé Tú mueves montañas por mí Libre soy, libre soy De tu gracia cantaremos Danzaré, gritaré Que tu amor es para siempre Danzaré, gritaré Que tu amor es para siempre ¿Cómo dice? Cantaré, no pararé Tú mueves montañas por mí Libre soy, libre soy De tu gracia cantaremos Danzaré, gritaré Que tu amor es para siempre Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Alleluia Ilena